Muy buenas noches, sean bienvenidos. En este viernes nuevamente a Irreverentes, Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, con tertulios, con tertulio, con, más cansado, pero ya es viernes, ¿no? Ya llegamos al final de la semana. Sí, sí. Chiara San Pablo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, feliz porque por fin es viernes, entonces vamos a tener, yo por lo menos, un fin de movido, entonces. Entonces, nada, buenas noches, feliz de que hoy de nuevo somos dos mujeres y que hablamos de temas muy importantes hoy. Muy buenas noches, Natela Linares, ¿cómo estás? Muy buenas noches, chicos, Chiara, hay nada, pues feliz, viernes igual, pero es un viernes potente, es 25N, entonces hay muchas cosas que hablar sobre el tema. Totalmente, Alan Gisler, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? Buenas noches, señoritas, un placer como siempre, caballero de oposición, de ultraderecha, facho. Buenas noches, público. Ya se autodenominan así. Hay que empezar a mofarse. Hay que reconocer como uno es, ¿verdad? Como lo quieran llevar, el público es el que decide y obviamente los votos son los que cuentan. Muy bueno, muy bueno, bravo, bravos. Se ve que están empezando fuerte, ¿no? Es viernes. Bueno, este, hoy día vamos a dedicar el tiempo para discutir, como ya mencionaban las chicas, una fecha muy importante como es el 25 de noviembre, Día Internacional en contra de la Violencia hacia la Mujer. Estaremos discutiendo sus razones, por qué, cómo fue la jornada de hoy y al mismo tiempo también relacionado a derechos, relacionados a violencia, estaremos reflexionando de las violencias de derechos humanos en el Mundial de Qatar. Qué ha pasado, cuáles son las repercusiones, pero antes de eso, para mantener actualizado nuestra audiencia, tenemos una móvil en la Asamblea de Diputados. Qué bueno, están viendo qué está pasando con todo el tema de la ley del censo. Así es, compañeros, muy buenas noches, 22 con 14 minutos, estamos en la Cámara de Diputados, donde aún continúa llevándose a cabo lo que es la tratativa del proyecto de ley del censo. En este momento, bueno, están realizando, bueno, la intervención de los diferentes legisladores para dar un rol de oradores en este momento, que están interviniendo con diferentes posturas, tanto legisladores de la oposición que están mencionando sobre este proyecto de ley que se lleva a cabo en este momento. Posterior a esto, se va a realizar lo que va a ser la votación sobre la aprobación del proyecto de ley, y si es que se llegara a aprobar por dos tercios el proyecto de ley, ya será pasado a la Cámara de Senadores para su posterior revisión. En este momento continúan los diferentes diputados debatiendo y dando a conocer su parecer en torno al proyecto de ley que se lleva a cabo en este momento en la Cámara de Diputados. Perfecto, muchas gracias por la información en nuestra unidad móvil de la Viayala. Estaremos atentos a si se aprueba rápidamente por dos tercios, como nos comentaban, esta importante ley para ver si el conflicto avanza en su resolución. Bien, como les decía, hoy día vamos a hablar, vamos a empezar hablando respecto a este día que es en contra, en realidad es un día en contra de la violencia hacia la mujer, y por ello voy a hacerle primero la palabra a Kiara para que nos dé tus impresiones, el significado de este día y su importancia. Bueno, este día es sumamente importante porque para los, a lo mejor ustedes del otro lado que no lo viven, es un poco hacer recuerdo de que las mujeres sufrimos muchos tipos de violencia a diario, y recordar y hacer notar que la violencia no es solo cuando nos golpean o cuando nos insultan, la violencia la sufrimos cuando a lo mejor entre cuatro hermanos, una es mujer y una tiene que cuidar a los padres, cuando una es mujer y recibe menos salario por el mismo trabajo, cuando una siendo mujer la valoran más desde niña por ser más bonita que por lo que una dice, o por como una piensa. En el caso de las mujeres en el área rural, recordemos que hay un avance importante en nuestro país, porque antes no se tenían muchas escuelas en el área rural, entonces a quien se mandaba a estudiar lejos, con los pocos recursos que tenía la familia, era al hijo varón. Antes tampoco, si un señor en el campo, en la ciudad se moría, la mujer, su esposa, no heredaba las tierras y no le heredaba el hijo varón. Entonces a las mujeres se nos quitan muchos derechos, se nos pone como de un adorno al hombre, quien tiene que cuidar al hombre, quien tiene que cocinar, quien tiene que realizar este trabajo del cuidado, desde el comunismo se estudia mucho, que a las mujeres en general, en toda la sociedad occidental, oriental, se nos hace hacer el trabajo del cuidado, que significa a los quehaceres de la casa, a cocinar, cuidar a las personas mayores, a los niños, y eso nadie lo paga, nadie paga a las amas de casa que realizan esto, y es un trabajo que finalmente beneficia a las empresas. ¿Por qué? Porque los trabajadores, hombres, mujeres, tienen que llegar a su casa, y ese valor del trabajo que realizan las mujeres a diario, de cocinar, lavar, limpiar, trabajo del cuidado, cuidar a las personas mayores y a los niños, nadie lo paga, nadie lo valora. Entonces, se habla y se planteó el debate en nuestro país de el salario y el aguinaldo a las amas de casa, ahora las trabajadoras del hogar, por ejemplo, están sindicalizadas y tienen sus derechos, cosa que aquí los compañeros ultraderechosos, fachos, no van a poder negar que en sus años de gobierno, cuando gobernaba la derecha, no tenían, pero hay muchos pasos que avanzar, tenemos en el país una ley 348, que nos visibiliza todos los tipos de violencia simbólica, verbal, psicológica y demás que sufrimos las mujeres, la maneja la policía, que es la institución, o sea, la ley está en el legislativo, pero la FEC se ve, que conocemos todos, es quien tiene que hacer respetar la ley. Entonces, tenemos ahí un gran problema, una cosa que hay que poner en el debate del país, donde la institución más machista del país, junto con los militares, está manejando, está a cargo de proteger a las mujeres de la violencia, cuando sabemos que muchos de los casos de violencia de género son en familias donde hay policías, y son hechos por policías. Entonces, eso creo que hay que visibilizar, por un lado, la violencia, que no es solo golpear, que no es solo insultar, que es violencia diaria, que es violencia que las mujeres internalizamos, desde que somos niñas y se nos cría así, y se los cría a los hombres también, sufriendo esa violencia, teniendo comportamientos sexocompulsivos, haciéndoles creer que tienen que decir que tienen muchas mujeres y todas esas cosas, entender esa violencia que no nos hace bien como sociedad, y plantear, no solo señalar al Estado y decir, no, es que no se cumple la ley y demás, sino plantear cómo desde la sociedad civil diariamente vamos a hacer eso. Natalia. Voy a retroceder un poquito, porque creo que es bien importante entender cómo surge este día, a raíz de qué surge este día, para no vaciarlo de contenido, para no empezarlo a llenar de discursos vacíos, porque eso es lo que se suele hacer después de que una fecha a veces puede ser manipulada, y creo que eso es muy peligroso. O sea, en 1960 en República Dominicana se estaba viviendo una de las dictaduras latinoamericanas más sangrientas por el dictador Trujillo, un tipo que era anticomunista, altamente facho, militarista total, que agarra y empieza a perseguir, obviamente, a los que estaban en contra de su régimen. En este caso vamos a ver que hay tres hermanas, que son las hermanas Mirabal, que se las llama las mariposas Mirabal, que eran tres militantes comunistas que obviamente denunciaban el régimen de Trujillo. Y hay una frase súper interesante que es el último testimonio que se tiene en realidad de una de ellas, de la hermana mayor, que dice, si me matan sacaré los brazos de la tumba y seré más fuerte. El último que se tiene de ella. Y al día siguiente aparece destrozada en un barranco junto con sus hermanas. Entonces hemos visto que una dictadura que tiene por lo general estas condiciones sangrientas de destruir a su enemigo y además de violentar y ultrajar a las mujeres mucho más violentamente, ha llegado a su punto máximo de destruir físicamente y eliminar a las mujeres. Y entonces es esto que a raíz de sus compañeras y toda Latinoamérica nos empezamos a levantar, es decir, o sea, nos siguen matando y sufrimos una de las violencias más fuertes, además que nos violan, nos matan y nos desaparecen y no podemos seguir permitiendo. Entonces a raíz de eso es que hemos sido tomando una narrativa de empezar a denunciar la violencia de la mujer, no solamente contra regímenes altamente conservadores y fascistas, sino también en nuestro cotidiano, lo que dice la Quiera es verdad, en la 348 hemos logrado tipificar 16 tipos de violencia, entonces hemos ido avanzando, yo creo que se cumple lo que dice Minerva Mirabal, si nos matan sacaremos los brazos, si los hemos sacado estos últimos años, somos más fuertes, nos atrevemos a denunciar, nos han enseñado por muchos años a no denunciar la violencia y a normalizarla, o sea, de repente era muy normal que te pega porque te quiere, que te insulta porque te quiere, porque te está generando carácter y se nos ha enseñado a callar y a ser sumamente sumisas y eso es lo que venimos denunciando hoy día, o sea, más bien hoy día las mujeres no se nos entregan flores y salimos a denunciar súper fuerte lo que sucede, que es una cosa del cotidiano, tristemente es una cosa del cotidiano y si no estamos ahí pendientes de ojo al charque y a la defensiva que además es súper cansador estar a la defensiva todo el tiempo contra este tipo de violencias psicológicas, económicas y físicas, no nos queda hacer otra cosa que resistir por último, y espero que con los años las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros hermanos más chicos, empiecen a no naturalizar la violencia, a denunciarla cada vez mucho más fuerte y ya poco a poco se vaya minimizando esto, porque es triste que sea algo cotidiano. Mauricio. Sí, bueno, hoy es un día yo creo importante que lamentablemente no sonó mucho, he visto y he estado en eventos en otros años donde sonaba mucho más esto, se viralizaba mucho más, lamentablemente el contexto del censo y todo eso tal vez hizo que no suene tanto como debería de sonar, lo de siempre, lamentablemente es un mal estructural, es totalmente estructural, no es algo que se pueda solucionar con una ley, eso yo creo que es obvio, lamentablemente es un punto en el que yo creo que bueno, afortunadamente es un punto en el que yo creo que todos nosotros tenemos que deconstruirnos, tenemos la obligación de deconstruirnos para que cada vez haya menos violencia, somos el país con mayor cantidad de feminicidios, no es algo bueno eso, insisto, más allá de que exista o no existe una ley y lamentablemente somos un país que tiene muchísimos, muchísimos problemas en términos de los privilegios que se tienen en términos de violencia contra la mujer, hemos tenido altas autoridades que no dejaban de hacer chistes machistas y aún así la gente los votaba, el partido de gobierno, el actual partido de gobierno, Movimiento del Socialismo tiene al menos seis casos, hasta el 2017 tenía al menos seis casos de violencia intrafamiliar con senadores y concejales, hay al menos cinco o seis casos de violación de asambleístas del Movimiento del Socialismo y aún así la gente lo sigue votando, recién nomás hace unos dos meses, tres meses tal vez, una de las personas, un acusado de violación de su hija fue reincorporado y obviamente todos siguen en el MAS porque lamentablemente pues bueno, es sumamente triste la situación del país y es sumamente triste cómo le siguen votando, insisto. Y solo para terminar, hace unos seis, siete años, Jimena Costa junto con la diputada, estoy casi seguro que era diputada de San Martín, proponían algo para la ley de organizaciones políticas que era que todos los binomios sean hombre y mujer o mujer y hombre, que no puedan haber, que no pueda haber hombre y hombre y adivinen quiénes votaron en contra, ¿no? Ale, Andrés, a ver, hay un estribillo feminista que piso muy fuerte el año pasado, es, el Estado opresor es un macho violador, mi pregunta es, ¿quién administra el Estado de Bolivia? ¿No es el movimiento al socialismo rescatando los ejemplos que nos da el compañero Mauricio? ¿Quién es el que está agrediendo a la feminidad desde la estructura misma de la institución? No es el movimiento del socialismo. Perdón, creo que hay una diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Estado es, también creemos, comunidad ciudadana, Está bien, pero ¿quién lo está administrando ahora? Todos ellos. Creemos, comunidad ciudadana, el legislativo es Estado, no tiene. Vayamos bajo la misma línea, ¿quiénes lo están administrando? ¿Quiénes lo están haciendo? Tenemos una primera cabeza, movimiento al socialismo. Segundo, comunidad ciudadana y tercero, creemos. Los tres, ¿están agrediendo o no están agrediendo a la feminidad? Por supuesto que sí, una ley, una ley no reemplaza toda la violencia que se está generando en este mismo momento. Un ejemplo, hace unos momentos por la gran feria navideña, desfile navideño, no sé qué cosa agradable o desagradable, según se lo quiera ver, está pasando, una joven de 25 años con su niño de 7 en la penumbra estaban haciendo la venta de su gran capital económico que el movimiento al socialismo obviamente le ha debido dar con sus bonos y con la gran economía que tenemos y su capital consistía en una caja de barbijos y tres carteras usadas. Ese era su capital de la noche. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué igualdad estamos hablando? Yo creo que la fecha de hoy no es importante, no tiene nada que ver, no reivindica esa necesidad cotidiana de las mujeres, simplemente es un show político de los partidos y organizaciones de este tipo. Lo único que hace... No he escuchado lo que he dicho hace un rato, es un tema histórico que viene siendo sistemático. Ponlo como quieras, ponlo como quieras. Hablemos de Bolivia, hablemos de la realidad cotidiana, hablemos de la realidad cotidiana. No, seguro, seguro. Antes del 2006 el Estado no era un macho violador, seguro, era un mejor Estado donde habían 50% de mujeres en el Parlamento que no habían, donde habían mujeres ministras que no habían, donde habían mujeres indígenas en el poder que no habían. O sea, que no me cuentes y no le cuentes a las mujeres que la cosa no ha cambiado. El Estado colonial es lo que está intentando cambiar la izquierda. Se ha hecho 348, se han hecho muchas medidas, faltan, criticable, lo que dice Mauricio, criticable, pero no me vengas a contar que ahora es culpa del MAS, que el Estado histórico y que el machismo histórico del país suceda, porque tú tienes actitudes machistas y las has tenido en este programa. Sí, claro. Y no, va a ser culpa del MAS, seguro es culpa de Evo Morales, ¿no? Por favor, no banalicemos cuestiones por las que a las mujeres nos agreden cada día con cosas partidarias. No las banalicemos. Por favor, pido. ¿Quieres atacar el Estado? Atacaremos la estructura, atacaremos el sistema, la policía, los militares, este sistema colonial y republicano que no tiene nada que ver con un gobierno. O sea, la violencia contra las mujeres es más de allá de los 14, 15 años, o sea, es histórico, por favor. Ya, ya, cuántas veces tú te has quedado en este programa sin argumentos y me has dicho, ay, que tu feminidad seguro, ¿no?, con mi masculinidad, esas cosas son las que tienen que cambiar. No, no vas a cambiar nada a partir de decir, ay, no, es que el Estado y el MAS y es todo culpa del MAS y yo no cambio nada. A ver. Los hombres saben cómo pueden cambiar el tema. Bien, Mauricio apuntaba, deconstruyéndose, notando sus actitudes machistas, pero también denunciando las de sus amiguitos. ¿Qué no? ¿Vas a decir que en tu partido no hay? En vez de decir, el otro es el violento. El MAS tiene mucho machismo como la oposición y eso está en el país. A ver. De que tú digas que el otro es el violento y me lavo las manos, es pues miserable. Yo he hecho eso. No, sí has dicho. Yo mi machismo lo he aceptado en varias oportunidades. El Estado y el MAS lo maneja. Eso has dicho. Yo en varias oportunidades. Gracias por resumir la lucha. Las mujeres mismas del MAS luchamos dentro del MAS para que esto cambie y que tú banalices y digas, ya. No, es que el MAS es el macho violador y todo es culpa del MAS. Ignores la historia, ignores la lucha de las mujeres que hemos tenido dentro del MAS para hacer esta ley, para cambiar estas cosas, para, sabes que el MAS no es un partido de un tipito que maneja las cosas. Hay movimientos sociales. El hecho mismo de que en este país definan muchas cosas las bartolinas y las interculturales ya es un cambio de paradigma porque te doy la noticia que en los 180 años de república no había organizaciones de mujeres y la domitila chungara parte también por eso. Porque las mujeres siempre han cambiado la historia de este país y ustedes nunca lo han reconocido. El MAS con todo el machismo que quieras reconoce estas instituciones de mujeres. Entonces no me vengas a contar siendo hombre y desde tu machismo que no, que el MAS es el culpable de todo porque tú también lo ejerces. Todos lo han ejercido. Entonces no es correcto. A ver, de manera concreta, Chiara se sintió ofendida, ¿verdad? Cuando me ha llamado Moreno que no puedo comprar en la 21 de Calacota. No te he llamado a ti, Moreno. Cuando nos ha llamado Pobretones a los dos compañeros y están las grabaciones, cuando nos llaman cotidianamente fachos blanqueados, y eso justifica tu machismo. Entonces, en función de eso, no voy a responder ese tipo de argumentos. Es que claro, por eso cuando la mujer te responde mal, tú le puedes gritar. Cuando la mujer te responde como no te gusta, no puedes razonar. Tienes que ser machista. Lo que acabas de hacer es justificar tu machismo. Tú me estás diciendo yo te he agredido, pero entonces como yo te he agredido, tú tienes derecho de ser machista conmigo, ¿cierto? Ya. Si yo fuera hombre, ¿podrías? Esa mirada siempre es la nefasta, ¿no ve? La nefasta de quejarme de que tienes actitud que nos puedan gritar, que nos puedan ofender y que puedan humillar a la masculinidad. Tienen todo el derecho. Yo lo respeto, es su feminidad, la voy a respetar, siempre lo he aclarado en varias ocasiones. No, ¿sabes lo que es miserable? Cuando no tienes argumentos sacas mi feminidad. Eso es miserable y eso es machista. No voy a levantar palabras sobre el tema respeto a la feminidad, puede gritarme todo lo que quiera, no voy a levantar mi cabeza. No, y aparte decir, como siempre repites que yo estoy gritando, es otra actitud machista, noticia. Las mujeres cuando hablamos fuerte gritamos y cuando decimos cosas que no les gustan somos agresivas. Pero si yo fuera hombre, no me diría estás gritando, ¿qué hago? No, seguir gritando, no hay problema. No, seguro, voy a seguir gritando. Porque a nosotros nos sigue matando y tú sigues teniendo actitudes violentes. Y no, te doy la noticia, no es culpa del MAS, antes del MAS existía. Dale, dale, no, yo me quedo callado o puedo seguir Andrés, tú dime. Saben cómo es abierto el foro. Perfecto, puedo seguir, si no voy a ser interrumpido con agresiones sin fundamento. Ahora bien, volvamos al mismo elemento. A ver, esta señora con ese pequeño capital se enfrenta, se enfrenta contra el movimiento al socialismo con un diputado de apellido Rengel que tiene 44 propiedades que hacen transacciones millonarias a países extranjeros y entonces ¿dónde queda el concepto de igualdad? Natalia nos plantea, sí, no son los 15 años, entonces, mi papá ha sido más machista que yo, entonces, ¿yo le voy a enseñar a mi hijo que sea igual de machista como mi padre? obviamente es un proceso de evolución, yo no voy a romper, mi edad es un constructo de violencias físicas a hombres y mujeres muy calado que estamos empezando a deconstruir, si es que vale el término, donde nuestros hijos, que ya lo ha planteado la misma compañera, puedan cambiar y mejorar, ¿verdad? En función a esto, el movimiento al socialismo no tenía la obligación de empezar a transformar y no agredirnos de los datos que nos da el compañero Mauricio, violadores que tenemos en él o gente que ha agredido dentro de su familia siendo diputados y senadores y asambleístas o concejales en este caso, entonces, vamos a seguir diciendo oh, pero en los 80, pero en los 90, en los 40, obviamente eran sociedades altamente machistas y no podemos compararnos, me parece un error histórico compañera Natalia que haga eso, pero bueno, se llama consecuencia histórica, gracias a esa memoria histórica vamos a seguir alargando este día, pero no, son solo 15 años, son solo 10 años, 15 años ya es una generación, la misma Chiara dijo, desde mis 4 años yo he conocido el movimiento del socialismo, ya es una generación, entonces, esta nueva generación con los ejemplos machistas de violencia física, sexual y económica que han tenido las esposas de los señores asambleístas. Alem, una consulta, entonces, ¿tú estás diciendo que no se hizo nada en materia de género en estos 15 años? Por supuesto. El hecho de que yo y Chiara estemos sentadas hoy día aquí es porque se ha hecho un montón. Y también la chungada no ha ido hasta el exterior a defender la feminidad. Creo que hay que ser concretos. Pero yo he hecho peleando contra el Estado, la han metido presa, las han metido presas. Seguro al Banzer podía haber una María Galindo, seguro la hubieran dejado a la María Galindo. Pero hubo cuatro mineras que voltearon un gobierno. Y la eligieron presas, las torturaron y las violaron cuando lucharon. A ver, vamos con datos, vamos con datos. Y gracias a que hay toda una lucha y que hoy por hoy las mujeres tenemos muchas más posibilidades de ejercer política, hoy Chiara y yo estamos aquí sentadas. Vamos con datos, vamos con datos, porque es importante también. Para concluir, Andrés. Con este elemento, como decía Mauricio, hay estos elementos que le enumera sin duda alguna condenables, sin duda alguna condenables, pero de ahí decir que no se hizo nada en términos de materia de género no es negar al partido, es negar la lucha de mujeres también. Te doy un ejemplo, te doy un ejemplo. Desde el 2006, por primera vez en este país, desde el gobierno del socialismo, las mujeres tienen derecho a tener propiedad de tierras en el campo. ¿En el Chaco pasa lo mismo? No, pero eso ha pasado. ¿En la Amazonía pasa lo mismo? Por supuesto, por supuesto que sí. Antes no tenían... Son piezas comunales, Andrés, por favor. En todo el país pasa lo mismo, es ley. No, 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 no. Alén, perdón, eso es un dato y la gente lo puede corroborar. Antes la mujer no tiene derecho a tener propiedad de tierra. Hasta... Hay una ley 348 en contra de la asesinato de mujeres. Voy a terminar los datos. La ley no garantiza nada. Voy a terminar los datos. O sea, hay títulos de propiedad en el INRA que son otorgados a mujeres. Ese fue un logro histórico. Por otro lado, la ley 348 que se está ahorita reformando es una ley importante que se la tiene que aplicar. Se la tiene que aplicar, se la tiene que mejorar, pero es una ley que se ha buscado que tenga una visión integral. Se ve que se aplica desde los colegios, de cómo se deben formar en los colegios en contra de la violencia de género hasta los mismos hospitales. Otro ejemplo concreto, el movimiento socialismo impulsó el nuevo código penal que no fue aprobado justamente porque cuando estaba tu bancada de unidad nacional, rechazaron. En ese nuevo código penal, sin color ya se aumentaban las causales del aborto legal. En términos, por ejemplo, de que si la persona no está en condiciones económicas. Por ejemplo, ahorita en nuestro país hay ciertas causales como violación, siendo menor de edad. Ahí se aumentaban causales más acorde a la realidad. Ahora mostrame los datos. Ahora yo te paso otro dato. Eso no son datos. Son fuentes, no datos. No, pero ahí te estoy diciendo. Hubieron estos intentos, ¿no ve? Y hay intentos. No, no, no. Lo de las tierras es un hecho. Pero hubieron. No cuaja el discurso que ustedes mantienen. El punto es que tú, Chaco y Amazonía, propiedad privada para los Andes. Entonces, cuando hablas de propiedad para las mujeres, ¿a quién beneficia? A las mujeres. Chaco y Amazonía igual. Hay propiedad individual que tienen ahora las mujeres. Y antes de pasar a la palabra a Natalia, simplemente quería matizar lo que tú afirmabas de que no se había hecho nada. Yo te digo, hay cosas que están muy malas, pero históricamente, incluso el parlamento dividido con paridad de hombres y mujeres también fue una conquista de parte de este proceso. ¿No? Y no te digo que... O la desmovilización del contexto femenino. No. No, ¿la qué? Perdón. Claro. A ver, cuando han hecho paridad política en lo que ha planteado ya el mismo a Mauricio, ¿quiénes ganaron? ¿Las militantes de dos partidos o la feminidad en grados... Exacto. En su totalidad. Podemos discutir si son factibles o no. De acuerdo, podemos discutirlo, pero no es que no se ha hecho nada. Eso yo simplemente quería enfatizar. Voy a pasar la palabra y de ahí ya regresamos. ¿Es mujer vicepresidenta de Bolivia? Por ejemplo, con el bono Juana Zurduy, o sea, se ha eliminado la mortalidad materno infantil, o sea, se le ha dado a las mujeres muchas más posibilidades de poder ejercer una maternidad digna sin que sus guaguas se les mueran y bien nacidas, o sea, tú para ir a cobrar tu bono tienes que ir a tus controles médicos constantemente, desde los cinco meses hasta que tu guagua cumple un año de nacido tú recibes beneficios para que tu guagua no se te muera ni bien nazca. Tienes que ir al hospital sí o sí. Alem, es su intervención. Se ha desmontado. Tú me has quitado toda mi intervención. Pero claro, cuando los de derecha... Si no tienes una pregunta no le digas luego, 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 por favor. Pero claro, cuando este país estaba gobernando por una derecha grosera, esterilizaban mujeres indígenas y todos muy bien, gracias, nadie decía nada, o sea, hemos logrado tener dignidad materna, o sea, tener una maternidad digna y eso es logro histórico de las mujeres que se ha podido viabilizar este último año, este último tiempo, mejor dicho. Entonces, ¿me vas a decir que es un dato menor? Por favor. Mire, yo creo que la... Igual, para entrar quizás en la profundidad del tema, que yo igual creo que es mezquino ahorita partidizar, está bien, hay que decir las cosas que hacen mal los partidos, estoy de acuerdo, pero si eso se va a enfocar en la discusión, se me hace un poco mezquino, ¿no? Y voy a dar un ejemplo, ¿no? Estaba viendo en datos de la Fiscalía Nacional que de enero a septiembre se han registrado 69 feminicidios, muy lamentable, es un número muy alto, ya me originaba que en términos de población es bastante alto, si no el más alto quizás de la región sudamericana, pero es menor del año pasado que era 89, si no me equivoco. Ahora bien, lo importante creo yo es de que ahora es común hablar de feminicidios en los medios, es como es un concepto, una categoría, naturalizada, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad hace ya unos 7, 8 años atrás, había una discusión si el feminicidio existía o no existía, había gente que decía el feminicidio no es porque los hombres también nos matan, entonces solo es homicidio, no existe el tal feminicidio, e incluso no sé si así era la legislación boliviana, pero sé que en otros países se le llamaba crimen pasional, el crimen que pasaba entre parejas y era un atenuante de la condena, o sea, si tú matabas a tu pareja porque era tu pareja y la amabas, se reducía los años, hoy en día ya es un consenso de que existe el feminicidio, existe una violencia como decíamos, estructural hacia la mujer que responde a razones, digamos, de su condición social de mujer y por eso son asesinadas y eso permite reflexionar las causales y poder verlas de corregir. Aquí va la pregunta, es esta, lograr esta transición entre no reconocer y reconocer parte pues de estas luchas, parte de estas marchas o parte de reconocimiento de este tipo de fechas, o sea, y mi pregunta es ¿qué hace el movimiento pues feminista dentro de todo eso? Ahora empiezo contigo, Kiar. Es muy importante ver que si bien ahora tenemos digamos en Bolivia un movimiento feminista citadino de ciudad de a lo mejor chicas como yo y como la nata que estamos metidas en el feminismo por distintas cuestiones sobre todo porque incluso nos informamos ahora por redes sociales y hay un tejido por ahí la verdadera lucha de las mujeres o la antigua lucha de las mujeres de toda la república y antes viene por movimientos indígenas campesinos originarios populares obreros luego ya en el siglo XX por eso por eso a ver no es que todas estas conquistas que tú dabas con datos Andrés el tema del parlamento el tema de que haya ministras mujeres el tema de la 348 y todas estas cosas se hayan dado porque que se yo Evo Morales haya sido un tipo nada machista obviamente no no obviamente o que todos en el más seamos los más feministas del universo lo que pasa es que finalmente el proceso histórico de lucha de las mujeres se viene a expresar en el estado en este caso o sea estas conquistas son conquistas no del más sino de muchos movimientos de mujeres que también están dentro del más y sobre todo dentro del más hablamos de todo lo que está dentro del pacto de unidad y de las mujeres urbanas que logran estas conquistas y logran que se expresen en el estado no solo en el estado es decir no solo es una gran conquista que tengamos ahora mitad de mujeres y mitad de hombres en el parlamento que es el mayor la mayor institución y con más poder del estado y del país sino muchas cosas lo que tú decías que ahora se hable de feminicidios que ahora se entienda de feminicidios que mal que bien la educación en los colegios se esté cambiando que haya una obligación de muchas instituciones como los hospitales y demás a dar asistencia a las mujeres que sufren de violencia de género o sea hay muchas conquistas que se plasman finalmente cuando una conquista se logra plasmar en el parlamento teniendo ya mujeres ahí es una conquista muy grande cuando nosotros tenemos mujeres indígenas ejerciendo poder y autodeterminándose y ejerciendo espacios de discurso lo que la Natalia decía es muy importante notemos que antes era muy difícil o sea una mujer de mi edad yo tengo 21 recién cumplidos no podía estar ejerciendo discursos políticos y siendo escuchada así con mucha facilidad menos una mujer de pollera entonces esas son conquistas que vienen pues de una lucha histórica las el mismo cerco indígena se 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 fundamenta con las mujeres indígenas o sea no hay que dejar de reconocer que nuestra historia la han construido sobre todo las mujeres las precursoras de la COV lo hablábamos el otro día no me acuerdo por qué Petronila Infantes por ejemplo Florista fueron las las mujeres que se atrevieron a salir y a marchar contra el contra las dictaduras las que fueron las precursoras de la central obrera boliviana son muchas luchas que finalmente se expresan en distintas conquistas si ahora el más hablamos de que el más ha logrado esto es porque hay mujeres es porque tiene unos movimientos populares que han luchado décadas y siglos por estas conquistas y es porque el más quieran que no está cumpliendo muchas cosas que tiene la agenda popular que son cambios estructurales no es un cambio estructural y preguntémonos por qué cuando tuvimos a una mujer en el gobierno que era Janine Áñez no fue un gobierno para las mujeres ni feminista y fue el gobierno más agresivo y ahí está el estado violador del que habla Alem ese si era un estado mucho más macho opresor que el del movimiento al socialismo nadie me va a contar que no porque no es poner a una mujer en el poder no es poner una carita de mujer en el poder es cambiar estructuralmente y dar continuidad a esas luchas y organizaciones de mujeres el hecho de que tengamos todavía unas bartolinas una organización nacional que pueda y que debata estos temas y en las mayorías en los indígenas en los obreros en los campesinos las interculturales las mujeres de la central obrera es muy importante porque la construcción y se va a derribar el estado colonial junto con el machismo en medida en la que las mujeres sigan actuando no no estamos hablando de las mujeres más privilegiadas estamos hablando de la estructura nacional de mujeres que son las que más han sufrido el mismo nacimiento de las bartolinas que se separan de la central campesina se da justamente por eso porque habían mujeres que trabajaban pero los hombres campesinos no les dejaban ser dirigentes y ellas se separan no sé si es en los ochentas antes desde los treinta desde los treinta pero ya luego se separan y crean esta institución y ese es un verdadero movimiento feminista que tenemos desde hace años no tenemos desde el más pero está logrando expresar sus conquistas está logrando conquistar cada vez más tenemos tenemos a muchos muchas actoras dentro de la política nacional que hoy por hoy definen las cosas y antes no es que no teníamos una domicila chungara pero es clave mencionar que teníamos un estado que asesinaba y violaba la domicila chungara hoy lo seguimos teniendo porque seguimos teniendo y lo decía en mi primera intervención a la policía y a los militares y mientras tengamos todavía a la policía y a los militares como instituciones masistas no podemos pretender quitarlo colonial al estado sin embargo primera cosa es mezquino partidizar estas cosas porque si no te rías Mauricio es mezquino partidizar estas cosas no lo que yo les estoy explicando es que finalmente dentro del movimiento al socialismo han habido conquistas que se han logrado por las mujeres y el movimiento al socialismo es y ha sido el único partido que ha podido expresar y que ha dado la voz a las mujeres porque es parte de las mujeres o sea lo que tienen que entender ustedes si bien Mauricio el movimiento al socialismo es muy machista pero dentro del movimiento al socialismo están las organizaciones de mujeres más importantes de este país y están las mujeres que históricamente han hecho la revolución dentro de este país si hay nacionalización también es gracias a las mujeres si hay república también es gracias a las mujeres y si hay estado plurinacional también es gracias a las mujeres pero no es gracias a las mujeres privilegiadas sino es gracias a las mujeres del movimiento popular y lo siento de darles la noticia pero las domitilas chungaras y las mujeres de pollera no son las que han construido sus partidos y no son las que ejercen poder en sus partidos entonces son las que han sido violentadas históricamente por sus partidos entonces eso es algo que hay que entender no es que el más como magnánimo como que si fuera un ente aparte de la vida el más es parte de un proceso histórico que también tiene que ver con luchas de mujeres y que tiene que ver y se debe también a las mujeres eso nada más solo como dato que se estaba pidiendo aquí estoy leyendo del periódico ahora el pueblo de este año que Luis Arce la gestión total de Luis Arce se han consolidado el titular un total de 91,2 millones de hectáreas de tierra de titulación de tierras y que en el marco de la equidad de género un 45% está en manos de mujeres casi el 50% póngale poco más poco menos disculpe mis matemáticas son 40 millones de hectáreas en estos años Natalia y ahí vamos a cambiar el tema aquí o sea ¿por qué hay más denuncias hacia la violencia hacia las mujeres? porque las vemos la cosa es como el cacho lo que se ve es lo que se anota ¿no ve? y hasta hace varios años atrás era muy normal que tu pareja te prive económicamente pero no era un delito era muy normal que tu compañero tu marido te violente psicológicamente y no era un delito era muy normal que te maten y no era un delito lo que pasa ahora es que si está tipificado y está estructurado entonces lo vemos y lo denunciamos incluso con el tema de la 348 tú puedes si tú no denuncias pero la Chiara podría denunciar por mí y eso se tiene que seguir de oficio entonces estamos viendo que obviamente hay más denuncias hay más feminicidios parece que hubiera más feminicidios yo creo que la misma cantidad o puede ser que más pero ahora las podemos visibilizar y denunciar yo me quedo con la línea de la Chiara creo que no hay mucho más para aumentar somos hijas de todo ese proceso que es largo que es parte del movimiento popular de las mujeres populares que han ido constantemente contra gobiernos altamente violentos de derecha conservadores que han matado sistemáticamente a las mujeres y hoy lo denunciamos y lo mostramos y no es gratis que estemos yo insisto no es gratis que yo y la Chiara estemos sentadas aquí o sea somos hijas de ese proceso porque hasta hace 20 años no había un panel con mujeres era muy extraño ver paneles con mujeres y si había eran lo que dice la Chiara o sea no eran mujeres que tenían una agenda popular ni por las clases obreras ni por las clases populares que por último respondían a discursos del sistema es un tema es una cosa de sistema porque por último también estamos atravesados por machismo los hombres también están atravesados por machismo en patriarcal y también sufren violencia sin embargo hay que ser honestos hoy lo vemos y hoy lo denunciamos yo quiero ver si hace 15 años había un 25N creo que ni había un 25N era imposible las machas de las mujeres eran constantemente violentadas y reprimidas la policía y los militares son un asco eso no lo vamos a negar y nunca se va a defender pero por lo menos hoy salimos el 25N y volvemos a nuestras casas muy bien con eso tenemos que ir a un breve corte y enseguida regresamos extendiendo nuestra temática de derechos humanos de la vida y muy rápidamente para que no nos coma el tiempo se ha hablado muchísimo de que este mundial estaría atravesado por una serie de violaciones a los derechos humanos hablábamos de derechos humanos de mujeres ya a propósito de lo que estamos hablando de la comunidad LGBT pero también algo muy grave de violaciones a los derechos laborales de los trabajadores migrantes hacia Catar para trabajar en las obras de los estadios hoteles entre otros y que se habría cobrado estamos hablando de por lo menos 6 mil vidas en esta en esta todo este 10 años de preparación en el mundial por lo cual llama un poco a la reflexión Mauricio me estabas reclamando hoy día no le di tanto la palabra entonces bueno empezamos contigo y después te doy una vez ya súper bueno súper cortito por si acaso el SUMI el seguro universal materno infantil no es del gobierno del movimiento socialismo y fue muy muy beneficioso para las mujeres no se tiene que invisibilizar la lucha del remedio la lucha de las huelguistas y partidizar del modo de decir somos el único partido por primera vez porque no es cierto dicho eso si como decías es el mundial de la vergüenza The Guardian determinó que al menos hubo 6 mil 500 inmigrantes fallecidos fallecidos por condiciones laborales terribles inmigrantes de la India de Bangladesh de Nepal el tema de los derechos humanos en Qatar es sencillamente el mundial de la vergüenza el simple hecho de que no hayan dejado a los jugadores estar con con el cintillo con la con el símbolo de LGTB es una barbaridad al final Qatar no lo hace esto por dinero lo hace para limpiar su imagen y eso es terrible porque la FIFA está permitiendo que Qatar limpie su imagen con el deporte más humilde y más bonito que existe hace unos dos meses no hace un mes estaba con Alem en una plaza y veíamos a chicos jugar fútbol con la única necesidad de poner sus mochilas y la pelota para de contar o sea es el deporte más humilde que existe y lo han arruinado todo solo para terminar esa primera intervención recién se expulsó se obligó a salir de un estadio de Qatar a una mujer que tenía una polera de Irán con el nombre Masha Mini que es la mujer que fue asesinada por el régimen de Irán y es una barbaridad que en este momento y aquí sí tengo que decirlo porque no no tuvimos la oportunidad de decirlo en su momento es una barbaridad que el embajador en Irán haya blanqueado el asesinato de una mujer ¿fue asesinado o fue un tema de asfixia por el hijab? lo que tengo entendido es que son la acusaron o sea al final sí la asesinaron no solamente a ella pero si fue asfixia fue asfixia provocada a ver bueno ahorita revisaremos vamos contigo Natalia lo que voy a decir no tiene nada que ver no es en contra del fútbol el fútbol es un deporte muy bonito es en contra de la FIFA y otra vez me voy a ir a lo histórico porque no puedo evitarlo ¿no? Argentina 1978 la dictadura de Videla 30 mil muertos y desaparecidos tenemos Estados Unidos del 94 la operación democracia donde se estaba preparando la invasión a Haití y me voy a ir un poquito más allá a las organizaciones deportivas en general que se han dedicado a lucrar con el deporte México 68 la masacre de Tlatelolco o sea las olimpiadas han sido inauguradas con una masacre entonces estamos viendo que en realidad el problema es el sistema son estas organizaciones multimillonarias como la FIFA y como el Comité Olímpico que se han dedicado a lucrar con el deporte y lo hacen haciendo spot washing o sea es muy bonito el deporte pero no nos importa las violaciones de derechos humanos que estén ejerciendo ciertos gobiernos o ciertos estados vamos a ir y vamos a blanquear un poco esto ¿no? entonces es un problema sistemático o sea tristemente muchos mundiales y muchas muchas olimpiadas han estado manchadas de sangre y a la FIFA no le importa con tal de que ellos puedan seguir lucrando porque se gana mucha plata o sea Qatar se sabía que iba a ser hace 10 años el 2012 se anuncia y hoy por hoy recién nos estamos dando cuenta que en realidad siguió adelante porque había mucha plata corriendo por ahí ¿no? o sea a mí hay que empezar a denunciar esto que es un tema estructural de que es el capitalismo grosero tomando deportes que son súper hermosos que además son perfectos para la vida saludable y lo que tú quieras volviéndolos de élite y que no le importa en realidad qué es lo que está pasando en los países de origen a mí me parece mucho más preocupante eso y tomando los tipos de ejemplos que estás dando igual el mundial del 94 en Estados Unidos estaba paralelo a todas las invasiones en la guerra del golfo en Medio Oriente Irak donde estaba participando también Estados Unidos terrible lo que pasa en Qatar sin duda pero también no es algo raro en los mundiales vamos contigo ya a ver igual para cerrar el anterior tema si el movimiento socialismo mostró mujeres muy importantes entre ellas es la señora Gabriela Zapata que creo que estafó una cosa de 537 millones de dólares al estado boliviano y la por supuesto no acordarnos de otra gran líder revolucionaria a favor del pueblo la señora Nemesia Chacoyo que no sé si decirle estafó pero no encuentro otro término más de 320 millones de bolivianos y se estima que fue más hay que aplaudir esos liderazgos yo los aplaudo ahora el tema de fútbol el señor Evo Morales se compró palmaflora al final creo que sí creo que sí tal cual Evo Morales sí o algo así hay alguna relación no estoy afirmando estoy preguntando estoy preguntando yo también yo también por eso las seis federaciones no compraron no lo sé pero sé que Evo Morales no compró pero las federaciones lo compraron no lo adquirieron lo adquirieron no lo compraron ya lo adquirieron en función a eso coincido con Natalia es un tema de burguesías es un tema de burguesías yo aplaudo el fútbol que ha rescatado el compañero Mauricio esos jóvenes y muchos hinchas mucha gente que hace eso pero el fútbol en estas estructuras es un tema de intereses burgueses felicidades a los compañeros del Chapare muchas felicidades o sea no deberían tener un equipo en el trópico yo felicito a la burguesía compañero nunca he ido el que tiene plata y quiere invertir pero son campesinos está bien son sindicatos por supuesto entonces está bien por mí está bien está bien si el burgués tiene plata por más que sea campesino o no campesino Marx plantea al campesino como pequeña burguesía no es burgués o es campesino perdón Marx plantea porque son sindicatos no 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 Marx plantea en sus mismas categorías marxistas el campesino es una burguesía pequeña entonces si tienen la plata suficiente para comprarse un partido y hacer una copa de Bob Morales entonces estamos de acuerdo si los sindicatos pueden tener su equipo de fútbol yo estoy muy de acuerdo con eso los barrios tenemos nuestros equipos los sindicatos transportistas tenemos nuestros equipos estamos muy bien perfecto es un tema de burguesía a ver volviendo al tema de Qatar he estado observando la composición demográfica de este país y es muy interesante considerar de que Qatar la población qatarí los originarios de ese país representa el cuarto está en el cuarto lugar del número de población del país hay más hindús que qatarís estamos hablando de que el 80% de Qatar la población es inmigrante y solo el 20% es del lugar y eso porque es porque emigran desde muchos países de Nepal de India así para trabajar y esto no tiene solamente 10 años atrás obviamente las muertes empiezan exponencialmente de contarse por cientos hace 10 años pero esta composición de explotación laboral tan dura en el desierto en la que la gente muere literalmente de calor trabajando es la composición misma de este país como se ha construido y ahí va la otra pregunta bueno es una provocación que una pregunta si esto tiene tantos años las violaciones a los derechos de los trabajadores porque solo ahora parece ser como la señalización no sé me llama me llama a mi la atención de que solo ahorita en esa circunstancia no se llame sobre otros otros procesos vamos contigo Alem y vamos a invertir la rueda no me faltaba ah perdón perdón que ahora lo siento a ver es que hay una cosa si nos importan los derechos humanos Mauricio dice uy el mundial de la vergüenza cuando antes siempre sigue a la FIFA y a los partidos del Barça y demás porque si nos importan los derechos humanos cuando los violan morenos conturbante ¿no? pero no nos importan los derechos humanos cuando los violan los gringos y que es el mayor país mayor violador de derechos humanos y nadie me lo va a contradecir entonces ahí no era el mundial de la vergüenza y cuando se hace la dictadura asesina de Argentina tampoco era el mundial de la vergüenza nadie se rasga las vestiduras lo mismo que Alem ucha si que mal que los campesinos tengan un equipo pero nadie habla nadie habla de Claure el blanco que tiene un equipo porque los campesinos no pueden tener un equipo es que ese es un racismo que 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 es bancado ese es un racismo que es bancado por por estos discursos y y la la nata iba muy bien al punto la FIFA a ver el el fútbol es un deporte muy lindo es un deporte uno el más fácil te pones dos cositas un arco lo juega todo el mundo Alem siempre me riñe por decir que las canchitas son un logro porque los pueblos el pueblo se reúne y lo juega en en todo el altiplano y es un es un deporte del pueblo el fútbol y hay que decirlo pero que pasa hay un hay un hay una cosa una cosa es el fútbol y otra cosa es cuando el fútbol se convierte en industria o el deporte se convierte en industria pasa con las olimpiadas y pasa con el fútbol porque una ok a todos nos gusta el fútbol lindo ver el fútbol pero ahí se cuesta en millones y millones que van a los mayores millonarios de este mundo que agarran bueno se compran un equipo es más hasta latinoamérica está desfavorecida como en el sistema del capital normal porque agarran y se compran a un mes y se compran a un lo que sea porque ahí tienen el capital y ese mesi o ese no sé montón de brasileños mauriños y demás nacen en nuestros países pero se los lleva a Europa y se gana capital de ellos porque finalmente funciona como una industria y eso es algo que hay que criticar tenemos equipos que supuestamente originalmente representaban a naciones clubes como el Barcelona que debería representar a Barcelona o al menos a España ya no nada representa nada o sea tenemos 40 mil jugadores africanos nacionalizados que va peque no sé qué o sea digo y está mal y está mal porque claramente ya no es un tema de que vamos los hinchas de la paz contra los hinchas del otro equipo se los compra y si tienes más plata tienes mejor equipo eso no es un espíritu deportivo no es un espíritu de competencia entonces eso nada más en España es un tema de industria ya no es un tema de deporte y el tema de industria pisotea derechos y me parece hipócrita que ahorita cuando la FIFA pone la bandera de Ucrania como si Rusia y sancionó a Rusia y no le dejó estar en el mundial pero nadie se rasga las vestiduras pone la bandera de Ucrania que se ha comprobado que ha sido genocida con la gente de cultura rusa en su país no nos importa pero ahora que son los deturbantes los que violan los derechos humanos si nos importa creo que hay que criticar la industria del fútbol porque es industria de entretenimiento y es industria que viola los derechos humanos nada más para evitar la desinformación quisiera consultar estaba buscando aquí en prensa ustedes saben si hubo un monto en los de Palma Flor lo que dijeron fue que no eso fue lo que dijeron ok entonces bueno aclareamos y después hay que rectificar entonces no hay un monto ni bajo ni alto de compra y es más se habló de que perdónenme a través de Palma Flor a través de su presidente Denari Sarsuri y Evo Morales presidente de la Seis Federación Trópico cerraron el acuerdo del cambio de sede del equipo Cochabambino al estadio de Villa Tunari hasta ahí es un dato cierto si hay que cambiar si hay que afianzar pues lo haremos pero aplaudimos eso está bien es que creo que es importante para nuestro público ser precisos bueno Mauricio vamos contigo a la última intervención ya super yo cuestiono mucho Sacha Llorente los derechos humanos y creo que no usa turbante ojo con eso es interesante cuando entró y eso como anécdota y así cierro cuando entró el presidente Avelanche que era brasileño a la FIFA prohibió que Sudáfrica sea parte de parte de la FIFA por el tema del apartheid por un tema de derechos humanos cuatro años después hizo un mundial en la dictadura de Videla entonces es una hipocresía super super grande y bueno me encanta que señalen la violación de los derechos humanos en Estados Unidos en Argentina en el 78 pero no hablan de la violación de derechos humanos en un régimen que bueno por el cual que alimenta la ideología de las compañeras el de Mussolini de Italia en 1934 que también fue mundial ahí muy bien con eso nos quedamos en este viernes por la noche nos extendimos un poco el tiempo quien diría que el tema de fútbol se pondría tan candente pero bueno seguiremos discutiendo aquí en Irreverente nos vemos el lunes a la misma hora de siempre buenas noches un poco provecho para para que el sistema tiene falla de fútbol de fútbol